Cuando ya nada se espera personalmente desaltante, más se tampita y se sigue más allá de la conciencia, fielmente existiendo, fielmente afirmando, como un pulso que golpea las tinieblas. Cuando se miran de frente los vertiginosos ojos claros de la muerte, se dicen las verdades, las bárbaras, terribles, amorosas, juveldades. Se dicen los poemas que ensanchan los pulmones de cuantos asfixiados tienen sed, tienen ritmo, tienen ley para aquello que sienten excesivo. Con la velocidad del instinto, con el rayo del prodigio como una mágica evidencia, la obra real se nos convierte en lo idéntico a sí mismo. Poesía para el pobre, poesía necesaria, como el pan de cada día, como el aire que exigimos trece veces por minuto, para ser y en tanto somos dar un sí que glorifica. Porque vivimos a golpes, porque apenas nos dejan decir que somos quien somos. Nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno, que estamos tocando en el fondo. Maldígula poesía concebida como un lujo cultural por los neutrales, que lavándose las manos se desentienden y evaden. Maldígula poesía de quien no toma partido hasta mancharse. Hago mía las faltas, siento en mí a cuanto sufren y canto respirando. Canto y canto y canto más allá de mis penas personales, me ensancho. Quisiera daros vida, provocar nuevos actos y calculo por eso con técnica que puedo. Me siento un ingeniero del verso y de un objeto que trabaja con otros a España en sus aceros. Tal es mi poesía, poesía herramienta a la vez que batido de lo unánime hicieron. Tal es, arma cargada de futuro expansivo, aunque te apunto al pecho. No es una poesía gota a gota pensada, no es un bello producto, no es un fruto perfecto, es algo como el aire que todos respiramos. Y es el canto que es patria cuando dentro llevamos. Son palabras que todos repetimos sintiendo como nuestras y vuelan. Son más que lo mental, son lo más necesario, lo que no tiene nombre. Son gritos en el cielo y en la tierra son actos. Bueno, creo que lo debo de explicar que el poema pertenece a Gabriel Zelaya. Su monomástica de su muerte fue en el mes pasado. Y creo que me bien merece que se le homenajee con ser un poeta, por lo menos yo lo entiendo así, mayor, y que está bastante olvidado. No es un poeta galuso hoy en día. Y yo creo que el radio es poético hoy y tenéis que empezar con Gabriel Zelaya. Así que, bienvenidos y le cedo la palabra... Bueno, la palabra no. Voy a cederle el piano a nuestro amigo Arturo, que nos va a tocar y vamos a empezar un poco con buscar esta noche.